Música Hola, mi nombre es Efraín Pinto, yo soy el director del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Icesi. De profesión, soy ingeniero industrial. Pero no fue fácil tomar la decisión de qué estudiar. Tuve que informarme sobre los diferentes programas que ofrecían las universidades. Así que una vez identifiqué la oferta, entendí que era muy importante identificar qué era lo que a mí me motivaba, qué era lo que a mí me movía. Logré identificar cuatro aspectos. Primero, me encantaba trabajar en equipo con otras personas. Conocer sobre los diferentes procesos, procesos de manufactura, procesos de servicio, saber cómo funcionan las organizaciones. Me encanta resolver problemas. Todo lo que tiene que ver con la solución de problemas es un reto muy interesante desde diferentes aspectos de la vida. Y por último, el mejoramiento. Estar mejorando, buscar diferentes alternativas de solución para los mismos problemas es algo muy atractivo y retante. ¿Por qué estudiar en la Universidad de Icesi Ingeniería Industrial? Quiero darte tres razones. La primera de ellas. Estamos hoy en día viviendo la cuarta revolución industrial. Es un momento muy importante para nosotros, para las organizaciones. El tema de la ciberconectividad es muy, muy importante. Vamos a transformar las organizaciones. Vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Y tenemos que estar preparados para que, en el momento en que la cuarta revolución industrial realmente se apodere de todo Colombia y del mundo, nosotros estemos preparados como ingenieros. Una segunda razón. La excelencia académica de la Universidad de Icesi, específicamente hablando del programa de Ingeniería Industrial, es uno de los cinco programas acreditados internacionalmente por ABET, la organización internacional más exigente en términos de educación en ingeniería en el mundo. Adicionalmente, tenemos pruebas, exámenes a nivel del Ministerio de Educación Nacional que dan fe de la calidad de nuestros estudiantes. Por ejemplo, somos los número uno en pruebas AVERPRO en competencias genéricas en ingeniería. La tercera razón es la empleabilidad y la remuneración de los egresados del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Icesi. En términos de empleabilidad, más del 90% de nuestros egresados logran ubicarse laboralmente en el primer año de trabajo, después de su grado. Y en términos de remuneración, si analizamos la curva que ofrece el gobierno a través del OLES, logramos identificar que la Universidad de Icesi y sus egresados obtienen mayor remuneración que cualquier otro egresado de Ingeniería en el Valle del Cauca. Por estas y muchas otras razones, te invito a que estudies en la Universidad de Icesi Ingeniería Industrial. Inscríbete en la página www.icesi.edu.co ¡Suscríbete al canal!